Con el objetivo de conocer las políticas de transparencia y fiscalización de los bienes que se obtienen de la extracción de recursos no renovables, Cáritas Nacional, en conjunto con organismos auditores, ha comenzado una serie de foros en donde se está dialogando la manera de que estos recursos sean aprovechados. Qué buena parte de las actividades económicas son actividades económicas extractivas, eso significa que se están extrayendo recursos no renovables. Y de alguna manera tenemos que, por un lado, tener compensaciones respecto a eso, pero también estar atentos a que cuando sacan esos recursos, bueno, tenemos que ver cómo sigue nuestra actividad económica. El encargado de Cáritas Nacional, Presbítero Germán Calix, manifiesta que el problema que se tiene es la falta de verdaderas políticas para el aprovechamiento de estos recursos o la manera con la que se manejan. La intención es tratar de, de parte del gobierno, tratar de hacer posible que haya más inversiones para que generen más ingresos y por lo tanto que el gobierno tenga las posibilidades de mayor inversión pública. Para economistas, el manejo de los recursos debe pasar por verdaderas políticas legales para un verdadero real uso de los recursos, sobre todo que esté llegando como debe ser a las personas que lo necesiten. Por las repercusiones sociales, ambientales que tiene y también por la contribución económica que tiene al país, tanto desde el punto de vista de valor agregado de la producción como desde el punto de vista de los impuestos que pagan tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Con este foro se quiere saber también cuáles son las necesidades de las comunidades que están siendo afectadas por la explotación de los recursos naturales y sobre todo para conocer si realmente se hace un racional uso de los mismos. En NotiFides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Luz de Indurón, les informó Marco Calix.